Es una noche mágica, una noche donde sentimos nuestro orgullo y le damos la más cordial bienvenida a nuestros Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, embajadores de la esperanza, embajadores del optimismo, embajadores de la paz, los que traen las buenas nuevas para cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de cada una de nuestras familias, para que iniciemos este año siempre poniendo toda nuestra fe, todo nuestro amor, toda nuestra esperanza en Cristo nuestro Señor para que el año sea de mucho éxito, de muchas bendiciones, de mucha prosperidad, de mucha salud, de mucho trabajo. Bienvenidos sus majestades, queda ya en posesión de nuestra ciudad para que la gobiernen, para que la dirijan y para que nos den de esa sabiduría que ustedes tienen a cada uno de nosotros una vez más la guía permanente en todas nuestras acciones. Queremos sentirnos agradecidos porque la luz de la fe sigue guiando nuestras vidas, porque esa esperanza firme en el Dios de la vida ha hecho posible que estemos hoy aquí celebrando la alegría de la Navidad, continuando en estas fiestas de Navidad. Y esa misma luz ha hecho que Melchor, Gaspar y Baltasar de nuevo puedan llegar a nuestro municipio. Que su mensaje, el mensaje de los magos, sea un esfuerzo por partido, por seguir colaborando en la obra de Dios, dando lo mejor de cada uno de nosotros en la tarea de construir una sociedad más pacífica, una sociedad más fraterna y más comprometida con las causas nobles. Ellos son embajadores de esperanza y embajadores de paz. Por eso también, en nombre de la parroquia Sábado Corazón de Jesús, bienvenidos a esta ciudad, a su puerto que se abre de corazón en esta noche mágica. Bienvenidos, majestades. I am the king Melchor, I come to this land of Puerto Cortes Honduras from and for land to y a todos los que sucedieron y a todos los hijos de Dios y ayer de todos los continentes de Europa y a todos los que sucedieron y ayer de Dios que será un buen encuentro con Dios y a todos los que sucedieron y sobre el lugar y sobre el lugar El mundo está de fiesta. El pastor de Manto de nuestra ciudad, agradecerme con toda su sabiduría este 6 de enero, nuestro querido Puerto Cortés. El pastor de Manto de nuestra ciudad, agradecerme con toda su sabiduría este 6 de enero, nuestro querido Puerto Cortés. La tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño, en importancia fiesta de Belén se confirmó.